Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy construimos un sencillo escritorio de una manera fácil. Comenzamos cortando madera de pino de 4x4 cm a 75.7 cm de largo, que serán las patas. Cortamos tratando que las cuatro patas sean idénticas de largo. Después que tenemos las patas, las juntamos por medio de dos argentos y con la sierra circular hacemos cortes repetitivos hasta lograr un calado de 4x2 cm de profundidad con la ayuda de una escuadra. Para lograr que nuestros ensambles queden lo mejor posible, de igual forma hacemos otro calado en la parte de abajo a 15 cm del piso de 4x2 cm. En la ingletadora sacaremos dos refuerzos de lo que nos sobró de las patas de 42 cm de largo. También se le hará un calado de 8x1 cm de profundidad para ensamblar una tira y de esta manera las cuatro patas. Tomé esta tira ya que me sobró del proyecto del clóset. Si no lo has visto el video, te invito a hacerlo, te dejaré la tarjeta a continuación. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo activando la campanita y de esta forma me ayudas mucho. Para armar las patas y nuestras caras laterales, agregamos pegamento amarillo a los calados y ensamblamos los refuerzos inferior y posteriormente los superiores, dejándolos firmes con prensas por 24 horas. Para hacer nuestras cajas, que serán de 9.5 x 2 cm, utilicé un sistema para hacer tarugos y perforamos huecos. De esta manera hago más fácil el calado con el router de mano y no lo forzamos de más. Para armar la cara del frente, opté por dejar dos espacios para cajones, pegando dos tiras de 2 cm en cada orilla con pedazos de madera de 9.5 cm a 2 cm de grosor. El mismo grosor de 2 cm servirá de nuestras espigas de 2 x 2 cm por ambos lados. Recuerda que las medidas de las dejaré al final del video. Cortamos madera de pino de 2.2 cm de grosor que servirá para nuestra cubierta. Procedemos a armar nuestras caras laterales con las caras del frente y trasera, agregando pegamento a las cajas y metiéndolas a presión y sujetándolas con prensas. De igual forma por 24 horas. Cortamos madera de pino de 5.2 cm. Cortamos casas. per 이유� cremas. Cortamos baratos de 10.4 cm de grosor. regresando con la cubierta utilizamos la técnica de unir madera la cual explico detalladamente en el vídeo de las repisas flotantes infantiles el cual te invito a verlo si aún no lo has hecho dejamos pegando la cubierta también por 24 horas para armar nuestros cajones corté tiras de cedro que tenía en el taller de 9.4 x 38.9 centímetros con 1.2 centímetros de grosor sino antes hacerle un pequeño calado con la sierra de banco de 3 x 5 milímetros de profundidad a un centímetro de la parte inferior para insertar la cubierta que será de triplay de 3 milímetros de grosor para hacer las tapas del frente de los cajones corté madera de pino de 1.8 centímetros de grosor cortes de 42 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho a tal corte le saqué tanto la mitad vertical como horizontal y marqué el centro en la intersección de las líneas donde primeramente hago un hueco guía con una broca pequeña y luego con una broca sierra circular de 7.5 centímetros de diámetro hago un orificio tal madera la cortamos en la sierra de banco a 11.5 centímetros que sería la mitad de nuestro orificio y de esta manera queda listo las tapas fijamos a grano 120 y redondeamos las orillas de las tapas de los cajones para lograr un mejor terminado estético colocamos las tapas con sargentos y por la parte de atrás ponemos 5 tornillos de 3 cuartos de pulgadas negros y de esta forma quedaron mis cajones ya listos implementé un sistema de rieles en forma de l con tiras de 4 x 4 centímetros que atraviesan el escritorio de orilla a orilla después que pegó nuestra cubierta la cortamos a medida con la sierra circular a un metro de largo cepillamos nuestra unión manualmente y lijamos con el esmedril y el accesorio de lijado con grano medio para dejar lista la superficie redondeamos las puntas con la caladora y redondeamos los cantos con el router unimos las patas con la cubierta con unas l de fierro con tornillos después que reforzamos nuestros ensambles con dos tornillos de 2 pulgadas los ocultamos con masilla pintamos nuestro escritorio con barniz transparente de nitro celulosa a brocha nuevamente te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los vídeos que subimos y de esta manera me ayudas y así fue como quedó nuestro escritorio de una manera fácil y sencilla espero que te haya gustado el vídeo muchas gracias por quedarte hasta el final hasta pronto y bendiciones no te pierdas un poco más otte no te pierdas 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 Gracias por ver el video.